Establecer un agradecimiento al personal directivo, al personal administrativo y por supuesto al personal docente de la unidad educativa Borja, quienes pues durante estos años han podido compartir y sobre todo llegar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos con mensajes claros y sobre todo fortalecer su conocimiento y la espiritualidad de este colegio. Que Dios y la Virgen Dolorosa pues les acompañe siempre y que por supuesto recuerde que nada ni nadie les vencerá si todo lo hacemos con pasión y sin prejuicio. Muchas gracias. Bueno, mis sinceros agradecimientos al Borja por su recibimiento, por tratarnos tan bien en estos seis años de colegio y nada, desearle mis mejores éxitos a la promoción 2020, que puedan cumplir todos sus sueños y que les vaya muy bien en la vida. Quiero desearles todo el éxito para mis amigos y mis compañeros en el futuro y que nos cobijemos bajo el manto sagrado de nuestra Madre Dolorosa y agradecer especialmente a mi colegio por tenerme aquí tantos años y darme los mejores recuerdos de mi vida. Como parte de la directiva de la promoción del Borja 2019-2020, estamos agradecidas como institución y orgullosas de nuestros hijos, ya que a pesar de las circunstancias pudieron alcanzar sus metas. Nosotras como directiva logramos realizar diferentes actividades para que nuestros hijos se lleven bonitos recuerdos de esta etapa de su vida. Hoy queda decir gracias, gracias a todos los que conformaron este camino de 14 años llenos de momentos buenos, a veces no tan buenos, pero que juntos hemos podido alcanzar todas nuestras metas y sobre todo crecer como personas. Queridos compañeros, espero que cumplan todos sus sueños, todos sus objetivos, sus metas y que dentro de un año o dentro de 20 nos volvamos en contra de aquí mismo y poder seguir compartiendo la vida. Hermanos, nunca se olviden de la madre dolorosa, que como dice en su himno, señora ya eres mi madre, nunca me abandone tu amor. Hasta siempre, promoción 2020. Yo creo que el apoyo de la familia en esta época para los chicos ha sido fundamental. Sin duda, ellos tenían muchas expectativas en este último año del colegio. El apoyo que hemos tenido que darles los padres de familia en la casa en esta época ha sido sin duda el pilar fundamental. No solo en la parte educativa, que han tenido que aprender mucho, otras formas de estudiar, de aprender, sino en la parte emotiva, que es lo que más les ha costado. Tenían muchas expectativas de lo que era este último año, pero ahí hemos estado, la familia, los padres, para darles ese apoyo emocional que los chicos han necesitado. Estoy segura que los chicos de tercero de bachillerato del Borja estarán guiados por la madre dolorosa y serán exitosos y tendrán todo lo mejor en lo que se viene de la vida universitaria de ellos. Así es que les deseo lo mejor. Solo me queda agradecer a mi colegio Borja por todas las experiencias vividas, los buenos momentos con mis panas. Siempre los voy a considerar mi segundo hogar. Gracias. 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 Gracias.